Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico mujer cáncer, su hombre y la amante. La amante del hombre de la mujer cáncer. Es para todas aquellas mujeres cáncer que tengan la certeza o la sospecha de que su hombre está teniendo un amante. Por eso está tirada. Por un lado hay una línea que va a mostrar a la mujer cáncer. La siguiente línea de cartas va a mostrar al hombre. Uy, estoy con la lengua retrabada. Y la tercera línea va a mostrar al amante. Entonces mujer cáncer, su hombre y la amante. Empecemos con mujer cáncer. Bien. La mujer cáncer. La mujer cáncer. La mujer cáncer. La mujer cáncer. Ahí está. La mujer cáncer. Muy bien. La mujer cáncer. Dentro de la mujer cáncer, su hombre y la amante, la mujer cáncer. Bien. Tengo la costumbre de dejar las cartas acá, adelante, y después no la puedo... A ver esto si se ve más ahí. Bueno, un poco mejor se ve. Ahí está. Bien. Mujer cáncer. A ver, che. Ah, bien. Bien. A ver, porque acá hay varias cosas, eh. Dejame un cachito mirarlo esto. Sí, hay varias cosas. Bueno, en esta trilogía entre la mujer cáncer, su hombre y la amante. En principio, la mujer cáncer, fíjate, está diciendo varias cosas, eh. La carta de la sota de copas nos habla de... Fíjate, sota de copas nos habla de no cumplir promesas. La carta del árbol, que nos habla de fruto. Y la carta del mundo, que nos habla de... Entre otras cosas, de maternidad. Y acá, esto de no cumplir promesas, entre comillas, hay que modificar un poco el contexto de esta carta. Es como que... La mujer cáncer, esto de, entre comillas, repito, no cumplir promesas. Como que no ha podido quedar embarazada, eh. Dentro de la pareja, no ha podido o no ha querido, tal vez. Por una determinada inmadurez, nos habla la sota de copas, eh. No ha... Fíjate, inmadurez emocional, el dar frutos, la maternidad, el mundo. El mundo, el mundo, uno de los significados es la maternidad. Entonces, un primer, una primera cosa en esta tirada, algo que me llamó realmente la atención, es esto. Esto de, entre comillas, no cumplir con el dar frutos, con el quedar embarazada. Pero, más yo lo veo porque, fíjate, la siguiente carta nos habla, la rueda de la fortuna, de mala suerte y de debilidad. Eh. Mala suerte y debilidad. O sea que, esto de no cumplir, no viene tanto, ahora y más, viendo estas dos cartas, no es que tanto venga por, eh, la intención de la mujer cáncer, sino, más como que no ha podido quedar embarazada. Eh. Fíjate acá lo siguiente. La carta de la estrella, no es cierto, y la carta de la dama. Lo primero que me salió, lo que me vino por intuición, la carta de la estrella es la clarividencia. La mujer cáncer, de alguna manera, sabe, presiente, intuye, que su hombre está teniendo un amante. Por el otro lado, la mujer cáncer está con la esperanza, y ahí va, ahí se va redondeando la tirada. La estrella es la esperanza, está con la esperanza la mujer de ser madre, maternidad. Entonces se van juntando, una tercera opción puede ser que la mujer cáncer le haya dicho, pero esta es más, eh, más residual esta leída, eh. Que la mujer cáncer le haya dicho a su hombre, en un determinado momento, que sí va a tener un hijo, y por alguna cuestión de inmadurez no haya querido, eh, tener un hijo. Pero lo que más reflejan con más fuerza es esto, que no ha podido cumplir la mujer cáncer con esta, entre comillas, promesa que le hizo a su hombre de dar fruto, de ser madre. Ha tenido mala suerte, una situación tal vez de debilidad, tal vez algo biológico, tal vez algo psicológico, lo que sea, no ha podido cumplir con esto de ser madre. Está con esperanza de serlo, la estrella y la dama. Y esta carta también nos está diciendo que la mujer cáncer está intuyendo, está olfateando al amante. Al amante que estaría teniendo su hombre, eh. Bien. Como siempre digo, esto aplicará en algunas mujeres cáncer y en otras, obviamente que no. Vamos a subirlo ahí. Para que me entren todas las cartas. En la super cámara que tengo. Si hubieras la cámara es chiquita así. Una porquería, un escupitajo. Pero bueno, va a tirar 10 años más, hasta que se rompa. Vamos ahora con el hombre. Esta es mujer cáncer, ahora vamos con el hombre. El hombre de la mujer cáncer. Recuerden que esta es la mujer cáncer, su hombre y la amante. Ahora vamos al hombre. Hombre de la mujer cáncer, el hombre de la mujer cáncer. Hay una humedad afuera. El hombre de la mujer cáncer. El hombre de la mujer cáncer. Estuve todo el verano y no eran, no son hongos, no son. Y hablo de esto porque no me, al ser enfermero no te da pudor el hablar de cuestiones de patológicas, incluso que tengan que ver con tus partes íntimas. En este caso los testículos. Todo el verano, y no eran hongos porque me puse para los hongos, nada. Y es como que están como paspados. Para la paspadura, lo leí en un canal, es muy bueno el tema de la maicena, la fécula de maíz. Bueno, la cuestión que siempre estar con las bolas coloradas, con las bolas así, que te pica, y no sabes qué mierda es. Porque no son hongos. No son hongos porque me puse antimicótico y no es un hongo. Yo pensé que era por el gimnasio. No, pero no es hongo. Y ahora, un poco el platzul, la sulfidiazina de plata, es antimicrobiano y también tiene lidocaina y también tiene vitamina A, y eso ayuda. Y recién mi hermano me dio que compró en la farmacia un mejunje, que es para la psoriasis, que le habían salido así unas cositas como desearía así. Y me parece que me calmó. De última tendré que ir al médico. Pero bueno, viste cómo somos de cabezadura los enfermeros que, no sé si será por el tema del ego, yo soy enfermero, yo me curo solo, el médico frustrado. O vamos de última. Vamos probando, probando, gastamos más plata. Somos medio pelotudos en ese aspecto. Bien. Entonces, mujer cáncer, el hombre. El hombre de la mujer cáncer y después su amante. Le pido a las cartas una muy buena lectura del hombre en relación a la mujer cáncer y después a su amante. Bien. A ver. Bueno. Bien. Y este hombre. A ver. bien mirá que interesante mujer cáncer esto de que vos porque mirá en la tirada del hombre salió la emperatriz invertida que entre otras cosas nos habla de esterilidad y acá la carta de la sacerdotisa nos habla de estudio que te estás queriendo decir y fíjate acá este hombre inmaduro, malintencionado busca de alguna manera estafarte, embaucarte que te está diciendo que el no poder quedar embarazada puede ser no por vos sino por la esterilidad de este hombre y este hombre para para que me se me mate es como que te echa la culpa a vos mujer cáncer que no podés quedar embarazada y te dice me prometiste un hijo él te dice así pero es malintencionado fíjate el rey de basto invertido te está diciendo me prometiste un hijo y fíjate te extorsiona te quiere te engaña el caballo de copas fíjate con esto de la carta de los peces nos habla de comunicación es él la carta de la sacerdotisa el que se tiene que hacer un estudio como que te dice no yo me hice un estudio y lo mío te comunica yo me hice un estudio y lo mío está todo bien yo no tengo ningún problema y este hombre está mintiendo porque muy probablemente el estéril sea él el infértil la carta de la emperatriz invertida los peces invertidas sea él el que tiene el problema y está utilizando esto del embarazo para de alguna manera extorsionarte amedrentarte engañarte bien y rey de copas invertido lo utiliza también para criticarte y así darle rienda suelta a sus vicios que es la amante ¿entendés lo que te digo? bien vamos a poner esto por acá ahora sí hacemos matecito bien ahora vamos al amante esto quedó claro sí bien después hago un repasito entonces mujer cáncer el hombre de la mujer cáncer y ahora vamos con la amante amante la amante del hombre de la mujer cáncer 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 sí es remolesto el tenerla hablando vulgarmente el tener las bolas paspadas es una cosa eso sí que te rompe las bolas es una cosa te pica te molesta hace cuenta que el hotel tenés caliente ahí no sé me voy a poner una cubetera entre las piernas a ver si sí es remolesto la amante no lo tomen no lo tomen en forma como no es escatológico porque no estoy hablando de mierda sino a ver como que me quiero hacer el gracioso con eso no no es algo lo digo con total naturalidad es algo que pasa qué sé yo no pasa nada no es nada la amante no porque hay personas que decís bola que decís pene que decís teta se cuenta que me salió medio puto se habla pero bueno hace cuenta que dijiste algo no sé entonces no sé por qué estoy hablando de esto porque soy géminis y cuando prendo la máquina de hablar no paro bien entonces la amante del hombre de la mujer cáncer ahí está buenísimo la amante del hombre de la mujer cáncer a ver che qué onda toga a ver la amante de la mujer bueno viste que te dije que este hombre el hombre de la mujer cáncer es bastante es un mal bicho nos habla de inmaduro de atropellador de malintencionado y le está vendiendo al amante también le está vendiendo cualquier fantasía nos habla el 7 de copas el amante está teniendo fantasías y estas fantasías influenciadas sota de basto invertido por gente inapropiada por una mala gente por quien por este hombre el hombre de la mujer cáncer al final como que el amante también termina siendo víctima de este hombre a pesar de que esta mujer la amante está teniendo fantasías está siendo bastante prudente porque ella quiere tranquilidad en su vida la carta de la os y el trigo invertida y lo ve y lo ve a este tipo lo ve medio manipulador ve como fíjate que la carta de la sacerdotisa es la verdad él ya lo ve medio manipulador y se cuida un poco aún así está teniendo autocontrol se cuida aún así este tipo le despierta fantasías que la induce a fantasía es una mala compañía y se deja mal influenciar un poco te está diciendo sin embargo bueno 8 de copas trata de disfrutar dentro de lo posible de disfrutar este amante que tiene o sea este hombre que es el hombre de la mujer cáncer pero no te vayas a creer que si bien este hombre la influencia le despierta fantasías ella sabe olfatea lo ve con prudencia los mensajes que le da y si bien la influencia le despierta fantasía me refiero a tiene un poco de autocontrol lo ve así medio nefasto medio medio ruin la carta de los ratones trata de disfrutar cuando está con él y nada más y tampoco es la gran cosa porque fíjate acá recordemos que la emperatriz la emperatriz es la buena amante y este tipo no es un buen amante esta mujer la amante trata de disfrutar dentro de lo que puede con este hombre porque este hombre tampoco es un as entre las sábanas si bien entonces vamos a hacer un repaso general mujer cáncer su hombre y la amante la amante del hombre la mujer cáncer sota de copas invertido la mujer cáncer no puede cumplir con una determinada promesa que le hizo a este hombre o se hizo a ella misma que es el árbol la carta del mundo que es el de dar frutos el de quedar embarazada la carta la rueda fortuna invertida la carta la torre invertida ha tenido mala suerte en este aspecto ella que algunas mujeres cáncer bueno pero la energía cáncer es maternal es raro que una mujer cáncer no quiera tener familia suele pasar de acuerdo si es como que está si esa energía está negada pero bueno puede pasar en algunas mujeres cáncer no querrán quedar embarazadas pero es la mínima parte acá está lo que más se está mostrando es que por una cuestión de mala suerte o de debilidad psicofísica no ha podido dar frutos la carta del mundo es el embarazo bien la mujer cáncer la carta de la estrella acá está ella la carta de la dama está la mujer cáncer tiene la esperanza la estrella de ser madre la carta de la dama bien que otra cosa nos está diciendo esta tirada de la mujer cáncer que la mujer cáncer la carta de la estrella nos habla de clarividencia y la carta de la dama nos habla del amante la mujer cáncer olfatea intuye que su hombre está teniendo un amante bien ahora pasamos al hombre el hombre de la mujer cáncer puede ser de bien puede ser de fuego Aries Leo Sagitario el hombre de la mujer cáncer nos habla rey de bastos invertidos de una persona inmadura malintencionada despótica bueno una mierda el tipo nos habla de una mierda que es que este hombre de vuelta a caballo de copas invertidos bastante despiadado y engañoso y fíjate acá la carta de la emperatriz invertida nos habla de infertilidad de frigidez y de esterilidad que nos está diciendo esto que muy probablemente la mujer cáncer no quede embarazada a causa de la no de una debilidad de ella sino que puede ser de la esterilidad de su hombre la carta de los peces la comunicación la carta de la sacerdotisa es el estudio que nos dice como que este hombre le comunica a la mujer cáncer no mirá yo me hice un estudio está todo bien yo sí puedo tener hijo acá la que no puede tener hijo sos vos es como que este hombre está utilizando esto de que la mujer cáncer no puede quedar embarazada para llevar agua para su molino para de alguna manera extorsionarla para de alguna manera engañarla caballo de copas o para también dar rienda suelta a sus vicios como excusa el rey de copa invertido nos habla de vicios de falta de sentido común y de crítica aprovecha esto para criticarla y para darle rienda suelta a sus vicios fíjate que la carta de los peces invertidos sosteniendo la tirada nos habla de problema de estudio como que realmente el conflictivo dentro de la pareja es él y el que podría llegar a tener problemas realmente para este embarazo es él sin embargo está utilizando esto como caballito de batalla por un lado para criticar para hacerle mal porque le interesa es su forma de ser chota de este tipo eh eh hacerle mal a su mujer y también como excusa para darle rienda suelta a sus vicios como decía anteriormente bien ahora pasamos a la amante para que me sea un mate este termo está bueno el que tengo lo único choto es el este a ver si lo ves ves este pico vertedor para el mate bueno es una recontra porquería porque por ahí se tapa por ahí sale un hilito de nada eh por ahí sale con todo y sale el chorro fuera del mate no es mejor el otro que son como dos tubitos uno más largo y otro más cortito pero bueno no venía el termo así es lo que hay bien vamos a la amante la primera carta que sale con la amante la amante de este tipo el hombre de la mujer cáncer es el siete de copas invertido ¿de qué nos habla? de fantasías obsesivas y al lado está las malas compañías dejarse influenciar por las malas compañías bien acá tenés un tipo inmaduro malintencionado mentiroso atropellador bueno ¿qué te está diciendo? que la amante también en alguna manera está siendo víctima de este hombre inmaduro atropellador la está es una mala la compañía para ella y también la influye negativamente no tanto como a la mujer cáncer ¿por qué? no tanto como a la mujer cáncer porque sota de espadas esta mujer si bien la influye negativamente este hombre está siendo más prudente sota de espadas prudencia cuatro de copas abstinencia como que esta mujer la amante tiene como prioridad estar tranquila la carta de la os y el trigo y lo ve que este tipo es medio ruin medio manipulador por eso como que si bien lo influencia negativamente la induce a tener fantasías como que por ahí también es como que se da cuenta y lo tiene así medio cortito trata de disfrutar lo que le da este hombre pero con un poco de autocontrol eso nos habla el 8 de copas y tampoco es que disfruta mucho este hombre no la convence al amante este hombre tampoco la convence demasiado porque fíjate que no solamente que es un mal tipo y ella un poco lo ve sino que también desde el punto de vista sexual nos habla de frigidez de esterilidad no es un as en las sábanas no 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 por eso que bueno se ve que esta la amante no tiene otra cosa y bueno lo deja entrar en su vida pero así con autocontrol la influencia negativamente no tanto como a la mujer la mujer sí la mujer cáncer es más entre comillas víctima de este hombre que lo que es el amante bien eso sería un pantallazo general de la mujer cáncer su hombre y la amante por consultas personales envíame un correo a muy simple tarot arroba gmail punto com o por facebook debajo del video te dejo el link con mi facebook personal si querés una lectura personalizada que obviamente tiene un costo me mandas un mensajito te comento como es y listo nos estamos viendo